No demoraron ni cinco minutos en apoderarse de las ventas del día. Estos tres sujetos, que sin ningún descaro atemorizan con sus armas a los clientes y trabajadores de esta tienda de abastos, no les importó ni la presencia de una niña en el lugar. Todo ocurrió el sábado alrededor de las cuatro de la tarde en el minimarket Fernandito, ubicado en la calle Amargón en los Olivos. Tres hombres con gorros en la cabeza y chalinas, ingresaron con revólveres en mano a la tienda apuntando a los clientes, y uno de ellos encañonó al cajero. Los otros dos se encargaron de los demás trabajadores, y de los clientes que llegaban a comprar. Un joven que llegó de improviso también fue sorprendido por los asaltantes. Veinte mil soles fue el monto robado, entre las ventas del día, joyas, perfumes y hasta peluches. Y llegaron a abrir el mostrador y sacaron todo lo que había ahí. Sacaron colones, sacaron audífonos que costaban de doscientos soles para arriba, todo lo que... ¿Y ya con todo se fueron...? Claro, ya cuando terminaron todo ya se fueron. Lo más preocupante, según el dueño del local, es que de lo que va del año ya son cuatro las veces que ha sido asaltado bajo la misma modalidad. Llegan ellos normal, o sea, como un cliente normal. Llegan, entran, pero ya entran con el gorro hacia abajo ya. Y cuando entran ya se ponen la capucha. Se ponen la capucha y ya pasan. Ya desanima trabajar. Ya no podemos trabajar así porque estamos totalmente desprotegidos. Ya yo también, a veces, a veces, a veces la necesidad nos obliga a no poner este negocio. Un dato curioso fue lo ocurrido ese mismo día en horas de la mañana en el frontis del minimarket. El robo de un auto a plena luz del día advirtió lo peligroso que se ha convertido esa zona de los olivos. Es el plano de seis de la mañana ya mi hermano se levanta, sube a la casa. Y un abrir y cerrar de ojos sale a divisar el carro y ya no ha estado. Se lo llevaron. Toda la noche no ha pasado nada. En la mañana no habrán pasado ni cinco minutos ni tres minutos que se llevaron el carro. Quiero hacer un llamado al comisario de acá de Sol de Oro, al señor Fidel Lobato, al comandante PNP Fidel Lobato Cruzado, que tome cartas en el asunto. No sé, yo creo que es un pedido de todos los ciudadanos. El caso se encuentra en investigación y está en manos de la comisaría de Sol de Oro, que con ayuda de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la tienda, se podrá lograr identificar a los delincuentes.